Con todo respeto, diputados, les tengo que hacer una pregunta seria. Cuando ustedes decidieron pedirle matrimonio a su esposa o cuando nosotros tomamos la decisión de aceptar la propuesta de matrimonio de nuestros esposos, ¿alguien nos mandó a comisiones? ¿Alguien se nos dijo que lo teníamos que socializar? Los derechos humanos no se socializan, diputados. Hay que de verdad tomar esto como urgente y obvia resolución. Este problema ya lleva muchos años y como lo dijo nuestra diputada Pinky, esto ya lleva mucho tiempo socializándose. Entonces, demos un paso hacia el progreso, que sea un sonoro de oportunidades para todas y todos. ¡Me llamo a mi familia! Y te acabó el mamá Dios